Porque estar de vacaciones no significa únicamente descansar, significa llevar tus vacaciones al límite. ¿Estás listo para ir y vivir la aventura más fascinante de tu vida? ¡Vamos! Cumplir retos no es para cualquiera, es para valientes como tú. Ven y participa de Misión Caleb hasta este 27 de noviembre. Inscríbete con tu pastor distrital y lleva tus vacaciones al límite. Ven, participa de esta aventura emocionante de Misión Caleb y deja tu bella. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!